Desafortunadamente mis hijos siguieron los patrones de su papá, ¿me entiendes? Cinco meses aproximadamente es lo que lleva a Julio César Chávez Jr. desaparecido de las redes sociales En la pelea quizá más grande de su carrera, las adicciones El hijo del gran campeón mexicano tocó el cielo con las manos Se convirtió en el primer campeón mundial de peso mediano en la historia de México Hizo defensas exitosas y luego perdió ante Sergio Maravilla Martínez En donde ambos tocaron fondo Por un lado el argentino se vino a pique en su carrera como boxeador profesional Y por el otro el mexicano se vino abajo consumiendo sustancias ilícitas Que claramente tendrían una fuerte repercusión tiempo más tarde en su carrera como boxeador Si bien nunca fue un superdotado Julio César Chávez Jr. Le echó muchísimas ganas para hacer su propio camino Construir su legado con su nombre para que el día de mañana lo recuerden con su nombre No solamente por el apellido Tristemente y pese a tener todo a disposición Tiró su carrera a la basura el día que tocó las adicciones, las sustancias Su carrera se desplomó por completo y en cuestión de pocos años Se vinieron derrotas muy dolorosas El boxeo es 99% dedicación y 1% talento Para mí Si no tienen dedicación no vas a trascender porque este deporte es muy celoso Quiere que te dediques por completo a él Y si no se pagan las consecuencias a largo o corto plazo En lo personal me apena y muchísimo la situación de Julito Porque es una persona carismática Que te brinda lo que tiene de corazón Sin nada a cambio Y el tiempo que pasé con él en su tierra natal, Culiacán Me demostró que es tal cual lo vemos en redes sociales Una buena persona con un corazón noble Sinceramente me ha tocado entrevistar y trabajar con muchos boxeadores Que han logrado menos que Chávez Jr. o lo mismo Y son muy arrogantes y antipáticos Quizá sea la pelea más fuerte de Chávez Jr. Nunca estuvo tanto tiempo internado Y creo, y aunque a algunos les moleste, es por su bien Los problemas de adicción más la soledad te llevan de la mano a tomar decisiones Que después lamenta mucho la familia Y es por eso que el César del boxeo tomó la acertada decisión A tiempo de resguardar a su hijo antes de que ocurra algo lamentable Y no, no estoy exagerando Miren los últimos live de Chávez Jr. en donde hablaba y no se le entendía nada Absolutamente nada Compárenlo con un video de Julito hace unos años atrás Y se darán cuenta la diferencia También se lo veía agresivo a veces Amenazante, manejando a alta velocidad horas de la madrugada Era cuestión de tiempo nada más para que ocurriera alguna tragedia Julio César Chávez cumplió ayer 60 años Y le dedicó unas palabras a sus hijos En especial a Omar y Julito Quienes absorbieron todo lo malo Que su papá hizo cuando consumía Para mí ha sido muy difícil Siempre he luchado Luché contra mi adicción Desafortunadamente mis hijos siguieron los patrones de su papá Y desafortunadamente para mí ha sido muy difícil Por ejemplo, ahorita tener a mi hijo en un centro de recuperación Para mí es muy triste Mientras yo esté limpio, yo esté bien Siempre voy a abogar Porque mis hijos estén bien Confesó el César para ESPN el día de ayer Misma entrevista que la pueden encontrar en el YouTube de ESPN Aunque quieran vender como villano Julio César Chávez Por internar a su hijo Piénsenlo dos veces Si ustedes, sé que muchos padres ven este video Se encuentran con la misma situación de un hijo perdido en las adicciones ¿Qué harían al respecto? Y hablo puntualmente de este caso De un Chávez Jr. que pese a tener todo No la alcanzó y desperdició años de su vida No es fácil ni debe ser Estar en la posición de la familia Es un tema muy delicado Y pronto buscaremos La forma de traerles alguna información exclusiva De cómo está Julito Alguna declaración de la familia Lo que sí, se los puedo decir Porque lo vi en carne propia Las clínicas bajas del sol son muy buenas Hay terapias de todo tipo Charlas Y seguramente Julito está en buenas manos Con mucha contención Más que nada en estos momentos que atraviesa Que repito No deben ser nada fáciles 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 Fáciles